volver a estar con ustedes a través de esta nueva transmisión. Mi nombre es Andeli Suri y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo, el cual he titulado A dos mil años primicias de la reconstrucción del tercer templo. En este vídeo, el cual será de índole informativa, estaremos analizando bíblicamente los últimos eventos que se han llevado a cabo en Israel, en los cuales desde finales del mes pasado, el mes de agosto 2024, lo cual tiene escasas semanas, los judíos de Israel han regresado al monte del templo para orar y postrarse como no lo hacían desde hace décadas. Debemos entender que esto es debido al status quo, ya que en la zona en la que se encuentra el monte del templo y en donde actualmente está erigida la cúpula de la roca y la mezquita de Alcazar. Este monte del templo está ubicado en el casco antiguo de Jerusalén y tiene miles de años de historia. Es considerado un sitio sagrado para el judaísmo, el islam y el propio cristianismo y actualmente está controlado por los musulmanes, por lo cual el status quo exige y prohíbe que cualquier judío de Israel pueda entrar haciendo actos religiosos, oraciones o con objetos que hagan alusión a las creencias judías o en el caso de los gentiles al cristianismo. Por lo tanto, el regreso de más de dos mil judíos en el monte del templo desde finales del mes de agosto del 2024 nos da luces de que este evento podría estar marcando el inicio de la reconstrucción del tercer templo, profetizado y anunciado desde el Antiguo Testamento y citado incluso por el apóstol Pablo en sus cartas dirigidas a la iglesia, en las cuales lo menciona como una señal de lo que habría de venir después del arrebatamiento. Asimismo, esta carta de Pablo en Tesalonicenses se alinea perfectamente con la profecía de las 70 semanas de Daniel, dirigida en su contexto correcto al pueblo judío y no a los gentiles. En este video estaremos demostrando que el pueblo de Israel se está preparando para preparar y levantar y construir este tercer templo. Te invito a quedarte hasta el final de este video y a dejarme tus comentarios en la casilla de los comentarios. No olvides regalarme un like que no tiene ningún costo, pero me ayudas muchísimo a través del algoritmo de YouTube para alcanzar a más personas y difundir este mensaje y el evangelio. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los nuevos estudios bíblicos que estaré compartiendo. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. A finales del mes de agosto 2024 comenzaron a entrar diversos judíos de Israel en la zona del monte del templo, en la cual empezaron a llevar a cabo postraciones y oraciones en voz alta, actividades que estaban prohibidas en la zona por el status quo hasta hace apenas unos días. Las postraciones se realizan en el lado oriente de la explanada, fuera de la vista de los musulmanes, pero a la vista de la policía. Policía que anteriormente mantenía el status quo para impedir este tipo de celebraciones judías. La postración en el monte del templo es considerada una forma especial de culto religioso y su práctica ha sido recibida con entusiasmo por los activistas judíos. Hasta antes del 13 de agosto 2024 la policía solía detener y expulsar a los visitantes que participaban en oraciones de demostración religiosa. Esto a causa del status quo que podría tomarse como provocación y provocar un conflicto entre musulmanes y judíos. El ministro de seguridad nacional Itamar Benjivir ha abogado firmemente por permitir la oración judía en el monte del templo, argumentando que su política como ministro a cargo de la policía respalda esta práctica. En contraste, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha mostrado estar en contra de estas actividades porque él está intercediendo por la seguridad del país, sabiendo que al violar el status quo en la zona puede llevar a incrementar los enfrentamientos que actualmente se están dando en Medio Oriente, por lo que Netanyahu ha minimizado esta situación diciendo que no hay cambios en el status quo, aunque el primer ministro Benjivir desestima las afirmaciones del primer ministro y las oraciones han continuado sin cesar hasta el día de hoy. Asimismo, un activista del movimiento por los derechos de la oración judía en el monte del templo señala que desde agosto 2024 ha habido cambios significativos, aunque no transformativos en el estatus quo. La policía ha permitido la oración discreta de judíos desde agosto del 2018 y actualmente ya se toleran las postraciones y en ciertas ocasiones oraciones y cantos en voz alta en el lado oriental del territorio del monte del templo. Durante una reciente visita, un grupo aproximadamente de 30 judíos ascendieron al monte del templo cantando versos bíblicos y haciendo rituales en presencia de la policía e incluso de musulmanes que observaban estas actividades a distancia. Por su parte, el primer ministro Benjivir ha promovido energéticamente la práctica de la oración judía en el monte del templo, apoyándose en su posición como ministro responsable de la policía de Israel. Desde que el primer ministro Netanyahu asegura que no habrá ni habrá cambios en el estatus quo, Benjivir ha provocado que sigan las oraciones judías dentro del territorio del monte del templo a vista de la policía y de los propios musulmanes. Y el primer ministro está ignorando las afirmaciones de Netanyahu respecto de esta situación. Es así como desde agosto del 2024, el activista por los derechos de la oración judía ha señalado cambios significativos en la política policial, que ahora tolera las postraciones y en muchas ocasiones oraciones cantadas en voz alta. Esto a los ojos de los propios musulmanes, quienes en muchas ocasiones han gritado con agresión que se retiren del lugar. Durante una reciente visita, un grupo de fieles judíos realizó ceremonias y postraciones recibiendo instrucción de rabinos activistas, quienes describieron estos actos como parte de un progreso del monte del templo. Esta medida adoptada por el pueblo judío y su masiva respuesta más evidente ante el público es interpretada a menudo por la población como una de las señales de la reconstrucción pronta del tercer templo de Jerusalén, el cual según su cultura da la bienvenida al Mesías que ellos aún esperan y con esto el fin de los tiempos. Desde la destrucción del primer templo de Salomón destruido por los babilonios en el año 587 a.C. y posteriormente la destrucción del segundo templo de Jerusalén, el de Sorobabel, llamado también el templo de Herodes, destruido por los romanos 650 años después en el año 70 d.C. por el general Tito Flavio Sabino Vespasiano. Desde entonces los judíos han orado para que Dios permita la reconstrucción del tercer templo. Esta oración ha sido parte de la tradicional oración que los judíos realizan para recordar la pérdida del primero y segundo templo. Y a pesar de que hasta este punto siga sin construirse el tercer templo, la idea es sagrada para el judaísmo, sobre todo para el judaísmo ortodoxo, como el lugar de culto que les permitirá restituir su relación con Dios. El judaísmo en general y en especial el judaísmo ortodoxo están firmes en la creencia de llevar a cabo la reconstrucción de un tercer templo y en la reanudación del culto sacrificial. Aunque hay desacuerdos internos en torno a cómo debería llevarse a cabo la reconstrucción del mismo, ya que algunas autoridades ortodoxas creen que la reconstrucción debe llevarse a cabo una vez que el Mesías haya venido a ellos, denominado Mesías Ben David, que significa Mesías hijo de la casa de David. Aunque hay otra postura minoritaria la cual apela y mantiene una postura de que el templo debe ser reconstruido antes de la venida del Mesías para acelerar la misma. Es así como las actividades judías ortodoxas se mantienen divididas y en una constante lucha para lograr la reanudación del sistema de sacrificios de animales, según las leyes establecidas por Dios al pueblo judío, en Levítico, Éxodo, el Talmud e incluso en el libro de Números. Acompáñame abriendo tu Biblia en Números 28, versículo 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo, lo cual significa sacrificio continuo o continuo sacrificio, enviado directamente a los judíos, por lo cual la profecía de las 70 semanas de Daniel, cuando se refiere al continuo sacrificio, hace referencia a estas ordenanzas que Dios le dio a los judíos, ya que la propia profecía de las 70 semanas de Daniel es para judíos, y en esta no tiene absolutamente nada que ver los gentiles, y mucho menos la iglesia. Continúa diciendo Dios esta ordenanza a partir del versículo 4. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, y la décima parte de un efá de flor de harina, amasada con un cuarto de in de aceite de oliva machacadas, en ofrenda, es holocausto continuo o continuo sacrificio, que fue ordenado en el monte Sinaí, para olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y su libación, la cuarta parte de un in con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, ofrecerás. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Por tanto, la importancia del tercer templo para los judíos es comenzar este continuo sacrificio para la expiación de sus pecados, ya que, como sabemos, ellos no han reconocido a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios o el Hijo de la Casa de David. Casi todos los libros de la Biblia contienen profecía acerca del tercer templo que estará por construirse en estos últimos tiempos, así mismo como contienen información del final de los tiempos. Y es así como la palabra de Dios nos declara lo que acontecerá al final del tiempo. Antes de que comience la gran tribulación, también conocida como la semana 70 de Daniel, que claramente inicia con la apertura del primer sello, la manifestación del anticristo como hombre y gobernante mundial, y es a partir de este punto que la ira de Dios comienza a derramarse sobre la tierra. Ahora, existe un grave error entre creyentes que consideran que la ira de Dios comienza a derramarse hasta la mitad de la gran tribulación, lo cual es un completo error, ya que los juicios y la ira de Dios comienzan a derramarse desde el primer sello, cuando el Cordero Jesucristo comienza a abrir los sellos en el cielo ya estando con su iglesia, evento que puedes encontrar descrito en Apocalipsis 5, lo cual nos garantiza que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación o la semana 70 de Daniel, poniendo así fin al periodo de la iglesia o de gracia. Cristo de esta manera sacará de la tierra a todos los creyentes que tengan el sello del Espíritu de Dios a través de creer en el Evangelio y arrepentirse genuinamente como lo demanda la palabra, ya que en Marcos 1 15, cuando Jesús inició su ministerio, dio dos ordenanzas a los gentiles, arrepentimiento y creer en el Evangelio. El arrepentimiento, mis queridos amigos y hermanos, es el reconocimiento de ser pecador y que mientras estemos en un cuerpo de carne, nos es imposible dejar de pecar en un 100%. Entender que a causa de nuestros pecados fuimos condenados al infierno y ya que todos pecamos, este decreto cayó sobre toda la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Así mismo nos ordenó Jesús creer al Evangelio, y este puedes encontrarlo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, en donde el apóstol Pablo nos declara el Evangelio de salvación, y el cual nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y estas son las dos demandas que un gentil debe de cumplir para poder ser salvo y sellado por el Espíritu de Dios y, por tanto, tener la promesa del arrebatamiento. Entonces, estos creyentes serán arrebatados de la tierra por Jesucristo mismo, en un evento conocido como rapto o arrebatamiento, que proviene del griego arpaso. Mis muy queridos amigos y hermanos, muchas gracias por llegar al final de este video. Anhelo que haya sido de edificación y bendición a su vida, para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, ya que en tanto que viene el arrebatamiento, surgirán falsos profetas y falsos hermanos que serán usados por Satanás con fines malignos de perder almas. Por eso debemos estar en pleno conocimiento de las Escrituras para no ser engañados. Creer al Evangelio ahora que aún es tiempo. Aún estamos en el tiempo de gracia. Creer en el Evangelio de salvación de todo corazón, que Cristo murió por tus pecados y arrepentimiento, reconociéndote como pecador, para que tu alma sea sellada y redimida por el Espíritu de Dios y tengas la paz de que el arrebatamiento y la salvación son para ti y para toda tu casa. No olvides dejarme tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. Te animo a dejarme un like, ya que esto me ayuda muchísimo a alcanzar a más personas y difundir este mensaje de salvación. Suscríbete al canal si hasta este punto no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los nuevos estudios bíblicos que estaré subiendo. De igual manera, te invito a que puedas checar mi playlist, ya que tengo un podcast con los libros de la Biblia en Reina Valera 1960, leídos por una servidora. Son los libros de la Biblia hablada en español por una servidora con todo el corazón y para la gloria de Dios. Aún me faltan algunos libros para terminar el total, pero pueden estar escuchando ya este podcast y les voy a dejar el link directo en la cajita de descripción del video. Mis muy queridos amigos y hermanos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y que estén al pendiente del canal, ya que estaremos subiendo nuevos estudios bíblicos. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.